Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol y en este video vamos a hablar de Se abre una oportunidad para Reinaldo Rueda y de lo lindo que es esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o que hablo en blanco. Algunos de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal. ¿Por qué decimos que se abre una oportunidad para Reinaldo Rueda por la lesión de Gary Medel? Recordemos que cuando Reinaldo Rueda llegó a la selección, acá hicimos un video analizando por qué él no llegó al mundial con Colombia y uno de los factores fue que uno de sus mejores jugadores era un central, pero no tenía una gran estatura. En algunos partidos él lo utilizó de lateral, pero en otros partidos claves no y fue los partidos donde le fue mal. ¿Por qué? Porque su sistema requiere dos centrales altos. Entonces cuando él llegó a la selección, lo primero que hizo fue tratar de colocar a Gary Medel en otra posición. Él insistió mucho con mediocampo defensivo. Entonces ese fue un problema que él se le presentó cuando llegó a la selección. Obviamente es un buen problema. Es un problema que quizás muchos técnicos les gustaría tener, porque tienes a un jugador de calidad. Ahora, ¿por qué es una gran oportunidad a este momento? Que no hay tantos jugadores disponibles. Porque él puede simplemente empezar a colocar allí a una dupla de centrales altos. En este caso pueden ser Rocco y Sierra Alta. Y quizás ir preparando el camino para que más adelante ya los dos centrales fijos sean Maripán y Sierra Alta. ¿Ok? Hemos mencionado que en el caso de Bielsa, él más o menos un poco formó a Carmona. Y en el caso de Sampaoli, él más o menos un poco preparó al Gato Silva. Pero Reinaldo Rueda todavía no ha hecho los midismos. No ha formado un jugador que digamos que fue su responsabilidad mejorarlo. Mucha gente menciona que Maripán es ese jugador. Pero en realidad él no formó a Maripán. Él no hizo nada para mejorarlo. Maripán ya venía en su vida. Entonces quizás esta es la oportunidad para él. Puede ser para preparar a Sierra Alta. Entonces. Él pudiera utilizar a Rocco. A Rocco. Y a Sierra Alta. Porque Maripán no puede venir. Esa es una de las posibilidades. Pero debido a toda la cantidad de jugadores que no van a poder estar. Vamos a tratar de ver cómo creemos que él puede jugar. Dentro de su propio sistema. Entonces. Los que van a jugar fijo. Que casi siempre son fijos o indiscutibles. Son a Arturo Vidal. Charles Aránguiz. Alexis Sánchez. Recordemos que hemos mencionado que no es bueno. Que Alexis Sánchez y Arturo Vidal jueguen tan cerca. Entonces lo ideal. Sería colocarlo por allí. Nos imaginamos que se llamó a. A Eduardo Vargas. Es para colocarlo. No para dejarlo en la banca. Y básicamente. Esos serían los cuatro jugadores que van fijo. Luego. Nos imaginamos que él va a priorizar irse a lo seguro. Entonces. ¿Qué es irse a lo seguro? Jugadores que ya han estado. En cierta posición. Con cierto tiempo. Jugando con él también. A Fuenzalía. Y. Por. El lado de acá. Isla. Entonces ahora. Bueno. También está Claudio Bravo. Está lesionado. Nosotros hemos mencionado que preferimos a. Brian Cortés. Ya mencionamos que. No pensamos. No damos por seguro que esté pasando un mal momento. Sino que la defensa del colo anda muy mal. Entonces. Nosotros proponemos a Brian Cortés. Pero ya sabemos. Que. Él prefería áreas. Y entonces. Vamos un poco a la zona. Quizás. O está un poco más complicada la cuestión. O donde hay más dudas. Porque eso no quiere decir que en el arco. No esté complicada la cuestión. Entonces. Isla. Seguramente. Él lo va a colocar allí. Seguramente va a jugar roco. Y por acá. Mucha gente menciona. Que puede jugar Pablo Díaz. Y. Sebastián Vegas. Además. El mediocampista defensivo. Puede ser Reyes. Ya por lo menos. Ya llamó. A Echeverría. Para que sea banca. Porque antes solamente. Estaba con Alarcón. Y entonces. Si le pasaba algo a Reyes. Solo quedaba uno más. Pero por lo menos. Ahora ya hay. Un poco más. De ventanas. Por allí. Y llamó a Gaete. Ok. Entonces nos imaginamos. Por las posiciones. De jugadores que le ha llamado. Que él va a jugar. Con tres delanteros. O eso nos imaginamos. Ok. Entonces. ¿Qué sucede? Este puede ser el equipo. Pero. ¿Por qué decimos. Que esta es su oportunidad? Él quizás. Puede. Empezar. A colocar. A Sierra Alta. Y. A Rocco. Como los dos más altos. Para este partido. Tomar un riesgo. Con algo nuevo. Y. Jugar. Dejar a Pablo Díaz. Por allá. Y. A. Isla. Obviamente. Lo dejaría allí. Entonces. ¿Por qué. No somos. De la idea. De que él juegue con. Pablo Díaz. Allí. Porque básicamente. En este. Equipo. Ya tenemos a. Tenemos a. Medel. Está lesionado. Tenemos a Jara. Que probablemente lo sigan llamando. Tenemos a Maripan. Que va a volver. Tenemos a Rocco. Y. Tenemos a Sierra Alta. Que. Fue bueno que lo haya llamado. Entonces. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco jugadores. Para. Dos posiciones. Y si además. Vamos a meter en esta competencia. A Pablo Díaz. Ya son seis jugadores. Entonces. Preferimos quizás. Que ya se definan. Se vayan definiendo. Los otros puestos. Esa es una de las razones. Sebastián Vegas. No lo mencionamos. En un video anterior. Porque. Nosotros. Lo vemos. Lo vemos más a él. Como un central. Con salida. Ok. Más que un lateral. Pero por su perfil izquierdo. Quizás. Por eso es que lo está considerando. Para dejarlo allí. Pero también. Más adelante. Pudiese volver. El Mico Albornoz. Pudiese volver. Opaso. Ok. Ya hemos dicho. Que preferimos. Que Pablo Díaz. Tome el puesto. De Isla. Y que Isla. Venga desde la banca. Y empezar a tratar. De formar. Una línea defensiva nueva. Quizás el único. Medel. Y Maripan. Cuando ya esté. Todo más. Digamos. Los jugadores. No estén lesionados. Cuando estén disponibles. Pero. Algo que puede empezar a suceder. Es que. O que proponemos. Que ya. Rueda empieza a jugar. Como a él le gusta. Es empezar a preparar. Sierra Alta. Con Maripan. Y quizás. Intentar. Hacer una variante. Con Medel. Para que siga dentro del equipo. Ahora. Como pensamos. Que. Pudiese jugar. En caso de que juegue acá. Ok. Va a jugar Isla. Va a jugar. Sebastián. Vegas allí. Probablemente sea Rocco. A. Pablo Díaz. Entonces Pablo Díaz. Preferimos que juegue allí. Para que él al menos. Pueda subir. Ok. Y tratar. De seguir con esa idea. De colocar a todos nuestros entradores. Los potenciales entradores. De un lado de la cancha. Y. Los potenciales. Cabeciadores. Ok. Del. Otro lado de la cancha. Quizás. También Rocco. Puede ser uno de ellos. Y seguramente. Él jugará con Isla. Ok. Cuando propusimos. Esta. Esta variante. Ofensiva. No lo sugerimos. Como algo principal. A realizar. Ok. A nosotros nos gustaría. Que Rueda. Empiece a jugar como Rueda. Y ya como segunda opción. Tener en mente. Esta posibilidad. Ok. Por alguna de las debilidades. Que identificamos. En el equipo. Al menos en el de Uruguay. Para esta próxima fecha. También. No llamó. A Puch. Siendo que tuvo la oportunidad. Prefirió llamar. A otro jugador. Entonces. Ya nos damos cuenta que. Definitivamente. Él quizás no considera a Puch. En todo caso. No veo mal a la convocatoria. No lo veo mal. Del otro jugador. Así que. Es un equipo. Que dentro de lo que está. Puede ser más o menos competitivo. Quizás. Habría que. Arriesgarse. En defensa. Pero siempre aconsejamos. A los técnicos. Que se arriesguen. Sin traicionarse a sí mismo. Entonces. Sierra alta. Y Rocco. Así no se traiciona a sí mismo. Pero como mencionamos. Lo que pensamos. Es que él va a ir un poco más a lo seguro. Y va a ser. Arias. Sebastián Vegas. Preferimos a Pablo Díaz ahí. Si es que lo va a colocar de central. Quedaría Rocco. Isla. Reyes. Reyes. Vidal. Aránguez. Sánchez. Vargas. Y. Puensalía. Nos parece que eso ha sido todo por este video. Si les gustó. Le pueden dar a like. Me gusta. Manito para arriba. Lo pueden compartir. Así otras personas conocen de este canal. Se pueden suscribir. Si aún no lo han hecho. Y así les llega una notificación. Cuando suba un próximo video. También les recuerdo que. Tenemos tres links. Donde pueden realizar una donación. O un aporte. Flow.cl GoFundMe Y Patreon. Y ahora sí. Se despede de ustedes. La Biblia del Fúrgol. Del. Fúrgol.